Saludos amigos, bienvenidos a este segmento dedicado al apasionante mundo deportivo. Hoy brindaremos información del jabalimista Camago Llano Guillermo Barona, quien forma parte del grupo de atletas discapacitados de nuestro país, que realiza una base de entrenamiento en Dubai. El Camago Llano Guillermo Barona forma parte del grupo de atletas cubanos discapacitados que se encuentra en Dubai, los Emiratos Árabes Unidos, para realizar una base de preparación, previa a su participación en el Gran Premio de Túnez, previsto del 18 al 20 de marzo. Barona, especialista del lanzamiento de la jabalina en la categoría F46, integra la delegación antillana compuesta por 13 atletas, y que encabeza la santiaguera Omar Adurán, multicampeona paralímpica y mundial, en pruebas de la velocidad. Hasta el 14 de marzo se prevé la estancia en Dubai, y desde allí se trasladarán al mencionado certamen tunecino, donde buscarán marcas para los Juegos Paralímpicos de Tokio, Japón. El jefe técnico del Departamento de Deportes para Personas con Discapacidad, Jorge Palma, recordó que solo Omar Adurán y Ulises Aguilera están clasificados para competir en la capital nipona. Por lo tanto, el resto de los integrantes de la preselección cubana, incluyendo al camaboyano Guillermo Barona, buscará hacer la marca en Túnez, pues el ranking directo se cierra el 31 de marzo, y ofrecerá boletos para los 8 mejores en cada categoría. Ya nos despedimos, con mucho gusto hemos trabajado para ustedes, Gil Arturo Torres, Manuel Moya Suárez, David Álvarez, y nosotros que somos, Luis Florencio Rodríguez Peláez, y Luis Manuel Pantoja Roca. Muchísimas gracias por la compañía, y hasta la próxima. Gracias por ver el video.